Música ¿Y qué parará la cosa, caballero? ¿Y qué parará? Ay, yo no sé ¿Y qué parará? Y usted verá ¿Y qué parará? Y usted va a ver ¿Y qué parará? Ay, yo no sé Unos dicen que el café Otros dicen que el maíz Uno dicen que fue Andrés Y otros dicen que fue Luis ¿Y qué parará la cosa, caballero? ¿Y qué parará? Y usted verá ¿Y qué parará? Ay, yo no sé ¿Y qué parará? Y usted va a ver ¿Y qué parará? Ay, yo no sé Yo no sé Yo no sé Cuando en Caracas Las calles se limpiarán Que Lima coge basura Y más basura le da Yo no sé ¿Y qué parará la cosa, caballero? ¿Y qué parará? Y usted verá ¿Y qué parará? Y usted va a ver ¿Y qué parará? Ay, yo no sé ¿Y qué parará? ¿Y qué parará? ¿Y qué parará la cosa, caballero? ¿Y qué parará? Y usted verá ¿Y qué parará? Ay, yo no sé ¿Y qué parará? Y usted va a ver ¿Y qué parará? Ay, yo no sé Mi mujer se ha vuelto loca Ya no quiere cocinar Si no me lava la ropa Me mete en la catedral ¿Y qué parará la cosa, caballero? ¿Y qué parará? Ay, yo no sé ¿Y qué parará? Y usted verá ¿Y qué parará? Y usted va a ver ¿Y qué parará? Ay, yo no sé Salvador se puso bravo Con su amigo Nicanor Y por meterse en Honduras Se puso guatapeor ¡Oh, ha! ¿Y qué parará? ¿Y qué parará? Ay, yo no sé Mira, mira, mira Usted verá ¿Y qué parará? ¿Y qué parará la cosa? ¿Y qué parará? ¡Vámonos! ¿Y qué parará? ¡Vámonos! 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 ¿Y qué parará? ¿Y qué parará? ¡Vámonos! Ay, yo no sé ¿Y qué parará? ¿Y qué parará la carne? ¿Y qué parará? La alegrita, ¿dónde irá?